Voy pa' Colombia Me voy pa' Colombia, mi hermano Voy pa' Colombia, me voy pa' Colombia, mi hermano Voy pa' Colombia con alegría Llevo intenciones de tu panchar Hay siempre hay fiesta de noche y día En Barranquilla y en Bogotá Cuando yo llegue a Colombia, hermano Voy a cantarle con emoción Un guaguán con un bambón bolero Porque me sale del corazón Hay que un guaguán con un bambón bolero Porque me sale del corazón Voy pa' Colombia Me voy pa' Colombia, mi hermano Voy pa' Colombia Me voy pa' Colombia, mi hermano Colombia tiene lindas mujeres De piel canela y de blanca piel De ojos azules y ojos castaños Y ellas sí que saben querer Y ahora a Colombia yo le traigo, hermano El nuevo ritmo del Pugalú Pregúntale a todos si se enteraron Colombia tiene su Pugalú Ay, pregúntale a todos si se enteraron Colombia tiene su Pugalú Ahá, projona y ahá ¡Epa! Búgalo, búgalo, yeah, yeah, búgalo Que pa' Colombia yo les traigo ricos Búgalo, búgalo, yeah, yeah, búgalo Mira que en Barranquilla bailan ricos Búgalo, búgalo, yeah, yeah, búgalo Y en perecaína con el búgalo Búgalo, búgalo, yeah, yeah, búgalo Anda Bolívar, baila búgalo Búgalo, búgalo, yeah, yeah, búgalo Pa' aquí yo traigo Colombia ricos Búgalo, búgalo, yeah, yeah, búgalo Ay mira Colombia baila mi lindo Búgalo, búgalo, yeah, yeah, búgalo Mira negrón a bailar el búgalo Búgalo, búgalo, yeah, yeah Búgalo, búgalo, yeah, búgalo, yeah, búgalo Búgalo, búgalo, yeah, búgalo, yeah, búgalo